El pasado fin de semana ha sido considerado el más violento del mes de mayo con más de 40 crímenes a nivel nacional contabilizados entre viernes y domingo. A pesar de estas cifras, las autoridades de seguridad niegan que haya un repunte de homicidios. Por el contrario, confían que mayo cerrará con menos asesinatos con relación a otros meses. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, Landa Verde, también descartó que se esté filtrando comunicación entre los líderes de pandillas desde las cárceles y estructuras criminales.